Por favor, el cámara, se va a... Por favor, vamos, adelante. Vamos muy bien, guapo. Oye, me han dejado el sofá. Que ni para una película. Los hongos, por Dios, los hongos. Un poco de canestén. Bueno. Esta casa es una ruina. Vamos a ver. Ya estamos aquí. ¿Quién me llamaba? ¿Qué tal? Me voy a sentar con vosotras, porque se me ha desgraciado todo el set. Maricón. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Pues... Te lo voy a decir. Divinamente estoy. No usa el megáfono. Que no estamos sordas, por Dios. Ahora. Ahora un poco sordas. Qué alegría, don Pedro. ¿Cuánto tiempo llevábamos sin verle? Pues déjame que piense. Hace mucho. Hace mucho que no me veías el pelo con el pelazo este tan bonito que tengo. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que las últimas cuatro semanas no he estado para nadie, ¿eh? Pero ni para Pérez, ni siquiera. Anda, pero bueno, pero ¿dónde ha estado metido usted? He estado en un molino que me compré, ¿eh? Con la ganancia de Kika. Lo tengo ahí en Campo de Cristana. Lo he acondicionado como sala de montaje. Y para adicionar las películas también, ¿eh? Y ahí he estado, editando la película y montando sin recibir a nadie. Entonces es una cosa, fíjate. ¿Qué? Vino a verme un día Lole León, ni le abrí la puerta. Porque es que empieza a hablar. ¿Ves? Lo para. Es muy grande, Lole. Bueno, este es uno de los trailers que usted mismo ha editado, de La piel que habito, con Antonio Banderas y Elena Anaya, ¿no? Ese soy yo, pues sí. ¿Cuál? Eso lo he montado yo, ¿eh? Esa es mi película. Sí. No está, pero no está en la película, pero no está mal del todo, ¿eh? Me ha quedado una película muy bonita. Por cierto, Alajas, Alajas, por cierto. Que no vengo solo, ¿eh? Cuidado. Bueno, ¿y a quién ha traído? ¿Antoni Banderas? No, cállate. Que con ese ya no me hablo, ¿eh? Que hemos acabado tarifando los dos. Mira, no hemos podido acabar bien. No vuelvo a rodar nunca más con él. Entonces, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque esto me pasa a mí por ser tan buena persona, ¿eh? E intentar sacar a la gente del arroyo. Que les dan la mano y luego te tomará el brazo. Y eso a mí no, ¿eh? A mí eso no se me hace. A usted también, bueno. ¿Han acabado mal o qué? Eh, fatal. Vaya. Fatal. Te lo voy a decir más claro. Fatal, ¿eh? Pero no quiero hablar de eso. Hemos acabado fatal. Yo prefiero que pase mi otra estrella. Espera que la llamo, bonita. Elena Anaya, por favor. No. Muy bien, bonita. Cuidado. Cuidado. No te troques de bonita. Cuidado, cuidado. Cuidado. Elena. 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 Allí. No, Elena. El atricho. El atricho. Que mañana hay que hacer otra probada. Mirálo, ¿eh? Que es que aún no hemos pagado el decorado nuevo. ¿Sabes? Claro, claro. Esto es una... Venga, hala, hala. Venga, siéntate, que lo vas a romper tú. A ver, Elena, hija. Ay. Siéntate. Quítate ahí. Es que no veo nada. Ven. Siéntate ahí, bonita. Siéntate. Vaya promoción que me está dando Elena Anaya. Anaya. Ay, Elena. Ay, Elena. Vaya promoción que me estás dando, de verdad. Vaya promoción. Es como un elefante en una tienda de platos de Talavera. Es torpa. Torpa. Ya. Está mejor. Que no ve. Que no ve nada. Que no ve. Bueno, de todas formas, ¿por qué va con la máscara si la película ya está rodada? No lo entiendo. Pues porque no se la podemos quitar. Se la pegamos una tarde con loctite y los ensayos, para que esto no se cayera. Y esto ya a ver si compro disolvente, que se me va de la cabeza de un día para otro. Pero claro, nunca saco tiempo. Hay que ver. Madre mía. Está ciega, sorda, no. Orejas tiene y buenas. Pero ciega, nada. Bueno, vamos a ver el tráiler de su película. Muy bien. Mientras colocamos el taburete y colocamos todo. Venga. Tú vales para el cine, ¿eh? Ya. Paula, Paula, dando vueltas. ¡Párate ahí! Y tírame la llave de la puerta. ¡Fuu, y te rajo! Si sigues bajando, me corto el cuello y se te acabó el juguete. No eres capaz. Venga, tranquila, ¿eh? Cuidado. ¡Ay, qué susto me has dado condenada! Pedro, que soy yo, sinceramente, ¿crees que te vas a llevar la palma de oro? ¡Ay, qué pesada estás, Elena! Elena, por favor, vete a Rune in Rome. Bueno. Pues si te digo la verdad bonita, no lo sé, pero a mí la verdad es que me da igual. Cuidado, cuidado, que te me des gracias. A mí me da igual, porque yo ya tengo la cabeza puesta en mi próxima película, que es una ida de Egoia guión. ¿Ah, sí? Maravillosa. ¿Quién me ha hablado ahora? Yo, yo, yo. Dime, bonita. Oye, una cosa, Pedro. ¿Nos puedes hacer un pequeño adelanto de esto? ¿Sí o no? Claro, claro. Bueno, la película se va a llamar... Se lo voy a decir a mi cámara, esta. ¡Helena, no rompas nada! Parece un gato mareado. Se va a llamar la próxima película La piel del pito. Y en ella voy a contar la triunfocunda historia de una cirujana travesti. Conquense, en concreto, de... Esto es irrelevante, ¿eh? Decide operarse así, a sí misma decimos, sí. Y de ahí el título. La piel del pito. Pero claro, la operación sale muy malamente porque nada se infecta las cosas. Cuando tiene el vestido en la mano, se marea por efecto de la anestesia y también de la metadona. Cuidado, la gata. Porque, por si no lo he dicho, es politoxicomana. Y poligonera. Bueno, la cosa es que cuando se despierta descubre con horror que se ha estripado a sí misma el miembro. Enterito. Y en su lugar se ha injertado una berenjena de alma. Aliñada. Que le habla, pero que en realidad es la voz de su conciencia. Lo típico, vamos, de mis cosas. Bueno, y a partir de ahí ya... A partir de ahí ya... A partir de ahí ya viene todo el lío de la trama. Esto es cogiéndolo. Ya podéis imaginar, va a ser un thriller. Ya, 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 como el vídeo de Michael Jackson. Sí. Más o menos. Oiga, perdone, soy yo, ¿eh? Sí. ¿Qué actriz tiene en mente... Misha, Misha. ¿Qué actriz tiene en mente para interpretar ese papel? Perdona, tenéis whiskas. Creo que por ahí era la verdad. Bueno, ¿qué querías preguntar? Que se vaya con el perro de porcelana. Cuidado con el perro que muerde. Que si usted ya ha pensado en la actriz que quiere para interpretar esto, este mundo. Penélope, por supuesto. Sí. Penélope va a ser de cirujana y para la voz de berenjena de almangro. Y era a Rosy de Palma. Ah, pues mira, qué casualidad que justamente yo con Rosy de Palma he estado hace nada entrevistándola. Qué suerte. Y también está de promoción. Muy bien, dos por uno. Aunque la verdad es que su película es menos bizarra que todo esto. Me lo pasé con ella. Bueno. Pipa. Ella es bizarra, yo tiza. Mira.